Hola, yo soy Nola Mi personaje es divertido Mi personaje es fascinante Mi personaje es un personaje de la noche Le gusta mucho la diversión El baile, el deseo, el placer Mi personaje y yo somos la misma cosa Somos la ficción, somos la escena Somos aquello que resulta misterioso Hay un par de coreos que Pero vengan a verla, vengan a verla No se la pierdan Baile Noche Pasión Como buena ficción que soy No sentí nada Porque las ficciones somos creadas Desde los sentimientos de otras personas Así que yo personalmente Lo único que puedo decir que sentí Es que empecé a existir Antes no existía Y a partir de que había Existo Lo único que está 청acar Descabeando Está muy estupendo